Se especula que también el motor es uno del tipo diésel para poder mover el enorme peso generado por el alto blindaje. Al exterior se observan detalles del diseño encontrados en el escalade. Y en el STS, pero tal vez lo más impresionante es el blindaje que ofrece el nuevo Cadillac One, con una puerta igual de pesada que la de un avión comercial Boeing 757. Vidrio a prueba de balas, carrocería blindada, un suministro de oxígeno y un interior completamente sellado para proteger a sus ocupantes contra un ataque químico. La limusina es el vehículo más seguro con el que cuenta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en sus características de tangas y carrocería antiproyectiles. Un sistema de reciclaje de oxígeno para las cabinas y los contenedores de sangre de Barack Obama para transfusiones de emergencia. Mitad auto de lujo, mitad vehículo acorazado. La limusina está acondicionada para proteger al presidente de cualquier tipo de ataque, incluido un atentado con armamento químico, ya que el interior está totalmente sellado y sus puertas tienen 20 centímetros de cruzor. La limusina mide 5.5 metros, tiene un motor diésel 6.5 litros, un rendimiento de 3.42 kilómetros litros, alcanza una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es creación de la GM Cadillac, tiene carrocería antiproyectiles con una alineación de acero, aluminio, titanio y cerámica. La cabina delantera está equipada con un centro de comunicaciones con sistema de rastreo GPS, cuenta con computadora, teléfono, fax, internet, satélite, deposicionamiento y defensa, además de tener línea directa al pentágono y la silla. Su estructura es de aluminio, titanio y cerámica y su peso es alrededor de 7 toneladas. Está protegida con las más sofisticadas medidas de seguridad. Usa neumáticos RUNFLAR, que si sufren alguna pinchadura, el aro de plástico palístico soporta el peso del auto, con lo que puede seguir circulando 95 kilómetros a máxima velocidad. Las llantas incluyen un chasis para trabajos pesados, longitud prolongada y material blindado. Su nombre se debe a las características del vehículo. Cuenta con un sistema de protección contra ataques nucleares, biológicos y químicos. Sus ventanas y parabrijas estaban fabricados con cristales a prueba de todo tipo de balas. Sus puertas tienen más de 20 centímetros de ancho y cuenta con un sistema de metralletas y cohetes de gas. Y este auto, cariñosamente llamado La Bestia. Ya que tenemos un equipo dedicado a este segmento de usuarios, nos referimos a la XPS-M1730 de Dell, un reemplazo de escritorio y es una de las computadoras portátiles más capaces de este fabricante. Este equipo es apodado The Beast o La Bestia y esto es con justa razón. Tiene un peso de casi 5 kilos, además su grosor es de 5 centímetros y de frente mide 40 centímetros. En esta mañana vamos a hacer una presentación de una conferencia precisamente sobre el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 7 del libro de Daniel, donde se habla de una contradictoria, de una contradictoria bestia, la cual le voy a dar una explicación de una revelación que yo he tenido y vamos a tratar de ver de qué manera la bestia es definida a través de esta revelación y de qué manera el número 666 es también definido de una manera diferente a como todo el mundo lo ha definido. Precisamente vamos a hablar sobre el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 7 de Daniel y he titulado la conferencia precisamente La Bestia es la Computadora. La computadora entiéndase que no es nada más la computadora que usted tiene en su casa para el internet sino todo lo que el hombre ha sacado del mar y de la tierra y que hace un trabajo, esa es la computadora. Una computadora es cualquier cosa que haga un trabajo, puede ser un reloj, un abanico, un aire acondicionado y cada una de ellas compone lo que se llama una de las cabezas, una de las ramas de la bestia. Y vamos a tratar de explicar precisamente en qué consiste precisamente el asunto de la bestia. La bestia podemos ver que es simplemente algo según Apocalipsis 13, que sube del mar y de la tierra. Precisamente la bestia la han sacado del mar y de la tierra. Y la bestia no es más que todos los instrumentos, todos los equipos, todos los aparatos, como usted quiera llamarle, que hayan sacado de abajo de la tierra y que hace un trabajo. Aquí podemos ver en la primera portada un tanque de guerra, esa es una bestia de guerra, de la cabeza de la bestia que se llama armamentismo. Usted puede ver un avión, que también es un avión de guerra y ese avión es una bestia, una bestia que pertenece a la cabeza de la bestia que se llama el armamentismo. Usted puede ver también un portamisil, es un equipo también que pertenece al sistema de la bestia. Bastante, tenemos que hablar sobre esa cabeza de la bestia, la cual es el instrumento del anticristo para destruir la tierra, en una tercera guerra mundial y la guerra del Majedón precisamente. Aquí tenemos también una buena compañera que se llama la computadora, que está en el centro de la portada. Esta bestia es una de las cabezas de la bestia muy importante porque nadie puede comprar ni vender si no es con el número o el nombre o la marca de esta bestia. También tenemos a la mano derecha un barco que representa precisamente un barco de guerra, una nave de guerra, que también es una de las naves de las cabezas de la bestia que se llama el armamentismo. Así que ahí tenemos también esa cabeza. Aquí tenemos una televisión y también tenemos un radio que está ahí incrustado en la televisión, bendito el nombre de Jesús, que representan precisamente una de las cabezas de la bestia que tienen la imagen y que hablan. Esas hablan, igual que la computadora, hablan. Esa cabeza de la bestia que usted puede ver ahí, incluyendo el teléfono y el radio y la televisión, esos tres de abajo, pues componen la bestia que tiene la imagen y la que habla. Así que esa es también una de las cabezas de la bestia que se llama la comunicación. Pudiéramos ver ahí, precisamente, esa cabeza de la bestia, la cual ha sido muy mencionada en varias ocasiones. En el año 2000, nosotros estuvimos hablando de esa de la cabeza de la bestia en el versículo 3 de Apocalipsis, que dice, y vi una de su cabeza como herida de muerte y su herida fue sanada. Mas su herida fue curada y todo el mundo se maravilló porque su herida fue sanada. Esa parte ahí del año 2000, esa profecía, como una señal del tiempo del fin, entra en vigencia, precisamente, en el año 2000. El día 31 de diciembre, para el día primero del año 2000, entró en vigencia esa profecía, la cual se cumplió en ese tiempo, marcando como primera profecía el tiempo de la llegada de la última semana de Daniel, que comienza el tiempo, donde comienza el tiempo del fin. Precisamente, esa bestia es la que tiene marcado también, sobre ella, el número 666, porque si no es con ese número, ella primeramente no puede hacer el trabajo que hace, porque el sistema con el cual ella opera es precisamente el número 666, que nada tiene que ver con ese número, ni en sibaeño, ni en dominicano, ni en español, sino que Dios le pulgó de esa manera, dejarlo de esa forma, porque en el hebreo, y lo vamos a ver más adelante, el número 6 es una W, y Dios, sabiendo todo lo que iba a suceder, aunque lo hicieran en América, pero allí está lo que se llama el World Wide Web, o WWW, que es el internet y de donde sale precisamente el número, la marca y el nombre de la bestia. Así que lo vamos a ver más adelante, y quiero señalar que el 666 no es más que el número de hombre que precisamente la computadora, esa cabeza de la bestia, utiliza para ella poder desarrollar el programa de venta y compra que va a utilizar el sistema del anticristo, y además de eso, hacer cierto tipo de comunicación que ella hace muy perfectamente a través del número 666. Es para el sistema de compra y venta, que se va a utilizar el número 666 absolutamente, y nada más para eso, para la plataforma precisamente que tiene que tener el anticristo para controlar las ventas del mundo entero, y también marcar tanto los productos como también las personas a través de este número, que va a ayudar a controlar al mundo tanto en el sistema de venta como de las personas. Hay un sistema donde usted lo va a ver más adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí en esta portada dice, la bestia es la computadora, Apocalipsis 13 y Daniel 7. La bestia es una de las señales del tiempo del fin, de la última semana de Daniel, en Daniel 9, 27, en Apocalipsis 13, que se manifiesta en todo lo que el hombre ha sacado de la tierra y del mar, y lo ha unido a través de la ciencia y la tecnología, y que realiza un trabajo sobre la tierra, ya sea para bien o para mal. Aquí tenemos una de las cabezas de la bestia, la cual yo le he puesto que mata, porque precisamente esa cabeza de la bestia es el armamentismo. Esto que está aquí representa el armamentismo, y es una de las cabezas de la bestia más peligrosas que tenemos sobre la tierra, y puse esto para que usted sepa que no es conveniente que ningún cristiano sobre esta tierra utilice arma de fuego. Ya usted lo sabe, ese es el símbolo que dice ahí, no arma de fuego, porque esa cabeza de la bestia, el armamentismo, es la que Satanás tiene más cerca de él para destruir la humanidad. La bestia es para el tiempo del fin. Última semana de Daniel, en el capítulo 9, verso 27, usted lo puede ver, y ahí le pongo la representación de la estatua de Nabucodonosor, la cual tiene representada una piedra que le va a dar a la estatua y la va a destruir precisamente cuando ya Cristo haya sacado de esta tierra el trigo, la cizaña que quede, esa piedra que está ahí la va a destruir. También tenemos que la bestia en esta portada que sube del mar y de la tierra en Apocalipsis 13 y Daniel 7. Dice en Apocalipsis 13, 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre su cabeza un hombre blasfemos. Y esto simplemente quiere decir, hermano, cuando él se paró sobre la arena del mar es algo incontable, algo que no tiene como forma de contarlo, es algo, es como un árbol que tiene muchas ramas, muchas cabezas. Entonces él dice, me paré sobre la arena del mar porque lo que estaba viendo era algo que no tiene fin. El hombre hace lo que él quiera, fabrica lo que él quiera, ha hecho todo, un reloj, una bestia, un avión, un barco, un aire acondicionado, bueno, un equipo, tantos equipos de medicina, tantos equipos, hay tantas cosas que es como si no pudiera uno contarlo. Y por eso él dice, me paré sobre la arena del mar. Y en esta metáfora vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas. Las siete cabezas significan que esas cabezas de la bestia van a tener la plenitud de Dios. Así como Dios dijo, háganse las bestias del campo, en Génesis 1, 28, ordenó que se hicieran todas las bestias del campo, el hombre también en su plenitud, aleluya, que Dios le ha dado, le ha entregado, esas siete cabezas representan todas las cosas que el hombre se imagine, él la podrá hacer a través de esos materiales que suben del mar y de la tierra. Y esas siete cabezas lo que significan es que las ramificaciones serán tantas que son como así mismo, como las que Dios hizo, que uno mismo, bueno, sería difícil recopilar todas las especies que Dios hizo de diferentes bestias. Y así también el hombre va a hacer lo mismo. Y dice diez cuernos, y estos diez cuernos, los cuernos significan poder, fuerza. Esa bestia va a tener un poder, una fuerza, una potestad así a manera de hombre. O sea, un caballo, un caballo de fuerza, va a ser medida la fuerza de esa bestia. Por eso dice diez cuernos, va a tener un poder, la fuerza de esa bestia va a ser medida a manera de hombre. Es decir, un carro tiene doscientos caballos y cada cosa tiene como especie de una fuerza, de un ánimo, de un poder para hacer lo que hace. Y eso es lo que quiere decir diez cuernos. Y en su cabeza un hombre, la femo, eso representa precisamente que todo lo que el hombre ha hecho sobre esta tierra, de alguna manera está ofendiendo a Dios, de alguna manera ofende la naturaleza. De alguna forma, usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, el que hayan hecho un aire acondicionado? Mire hermano, para hacer un aire acondicionado, ha habido que sacar minas en diferentes lugares, ha habido que tirar muchísima química en diferentes lugares, ha habido que tirar muchísimo humo en diferentes lugares, ha habido que tirar muchísimos materiales, hasta radiativos que salen con esos mismos materiales para usted poder hacer cualquier cosita de la más pequeña que usted tenga en sus manos. Eso ha costado un precio para la humanidad y para la naturaleza de Dios. Entonces, aquí tenemos en esta portada de qué manera Dios dice que va a subir la bestia del mar y de la tierra. Entonces, aquí podemos mirar de qué forma el hombre precisamente ha tenido que hollar la tierra para sacar la bestia de abajo y unirla, precisamente aquí arriba, a través de tecnología. Bendito es el nombre de Jesús. Y aquí tenemos una mina de níquel en la tierra, la cual usted puede ver que hay que hacer un hoyo, sacarla de abajo de la tierra y subirla y procesarla. Y entonces, de esa manera, cuando usted procese eso, usted empieza a tener materiales para que la bestia, aquí están los lingotes de níquel, después que usted lleva esto a una planta siderúrgica, entonces el níquel es procesado y ese níquel es utilizado para hacer diferentes partes de las bestias. También tenemos aquí una presentación de una mina de oro. Ese oro lo sacan precisamente de abajo de la tierra, como dice ahí. Y usted puede notar, bendito es el nombre de Jesús, que esa es la bestia que sube de la tierra, parte de ella. Entonces, tenemos los lingotes de oro, con lo cual hacemos los materiales que utiliza la bestia precisamente para hacer la bestia, para hacer esas piezas que son necesarias para hacer funcionar la bestia. Mina de hierro en la tierra. Usted ve que aquí tenemos una mina también, la cual, pues, hay que hollar la montaña, hay que hollarla, hollarla y hollarla y sacar de la tierra este tipo de material para entonces procesarlo en una planta siderúrgica precisamente, donde se procesan los metales y allí, de allí, de esa planta se sacan los diferentes metales de abajo de la tierra y muchas veces también lo traen del mar y lo ponen junto aquí y cuando lo que han alcanzado la ciencia lo ponen junto, entonces cada una de esas cosas hace un trabajo. Aquí tenemos la forma de cómo obtenemos el hierro. Primero hacemos un hoyo en la tierra, sacamos la tierra y por eso es que dice que sale de la tierra y de la misma manera salen del mar. Aquí tenemos una mina de oro en Papúa, esta está subterránea, está en el mar precisamente y en esta figura yo estoy presentándole lo que es una mina de oro dentro del mar porque los materiales de la bestia salen también del mar. Pozo petrolero en tierra donde se saca la vida de la bestia, precisamente la mayor parte de las bestias que han salido de la tierra y del mar como los carros, los aviones, los barcos, aleluya y todos los motores, los carros, los camiones, todo este tipo de cosas necesita un alimento y ese alimento es para ella poderse mover, para ella poderse manifestar, ese alimento precisamente lo sacan del mar y también de la tierra a través de un pozo petrolero. Entonces usted puede mirar aquí que tenemos precisamente un pozo petrolero en la tierra donde se está sacando, donde se extrae el petróleo, que es donde se extrae la gasolina, donde se trae el gasoil para poder darle alimento, para poder refortalecer, para poderle darle vida a la bestia. Esa vida que ella tiene que camina. Claro, no camina sola, camina con el corazón del hombre, pero eso lo dice Daniel 7 precisamente que primeramente esa bestia tiene que tener el corazón del hombre para ella poder caminar porque ella no tiene vida propia, porque el hombre no podrá darle vida propia a nada en este mundo. Dice la Biblia bien claro en el libro de Apocalipsis 13.6 Concebisteis hojaracas, rastrojos daréis a luz y con el soplo de tu propio aliento los incendiasteis y traducido de otra manera quiere decir que todo lo que el hombre haya hecho en el momento que quiera darle vida, que lo sople como hizo Dios al hombre que lo sopló para coger vida pero cuando el hombre le quiera dar vida, lo que quiere decir esto sencillamente querido hermano es que el hombre lo vas a incendiar como una pila de hoja seca, como una pila de palo seco y todo se va a convertir en ceniza. Y eso es todo lo que el hombre ha hecho en este tiempo para terminar con este planeta bendito sea el nombre de Jesús. Así que tú ves que esta plataforma que tú ves aquí es para extraer precisamente traer la comida que le da vida a la bestia. Refinería de petróleo, procesadora de alimentos de la bestia para darle vida y esa refinería que tú estás viendo aquí es donde precisamente sacan del mar o de la tierra ese alimento que alimenta a la bestia, bendito sea el nombre de Jesús que son los barcos, los aviones, los carros, los motores y todos los equipos que se mueven con gasolina y gasoil bendito sea el nombre de Jesús. Aquí es una procesadora. Aquí tenemos la bestia que habla y tiene la imagen que es la televisión, el teléfono y la radio. Esta computadora en esta imagen que tú puedes ver, Apocalipsis 13, 14 y Daniel 7, 8 aquí tú puedes ver que habla la Biblia de una bestia que tiene la imagen precisamente y que habla y es esa bestia que hemos sacado del mar y de la tierra, de los materiales del mar y de la tierra y que a través también de la electricidad que se genera a través de los equipos que se han sacado como son las plantas eléctricas que se han sacado también de abajo del mar y de la tierra y que se alimentan primeramente con el alimento precisamente que se ha sacado del mar y de la tierra y que ahora nosotros tenemos al servicio de Satanás una parte porque podemos usarla para Dios también pero la mayor parte de este sistema lo está usando el diablo para destruir la humanidad de una forma espiritual, moral y si te digo económica también o sea hay tres formas en que el anticristo va a destruir la tierra y ese es el sistema aleluya el cual le está dando a él la bienvenida, ese sistema de la bestia y ese sistema de la bestia es precisamente la que tenemos aquí, la bestia que habla y que tiene la imagen se refiere precisamente a la televisión que tiene hasta dos cuernos que en realidad parecen como si fueran las antenas dice que tiene dos cuernos y que precisamente una generación de bestia de esas tumbó a la otra y a la otra había una vez que las televisiones cuando vinieron al principio eran de tubo esa fue una generación de televisión que usted la aprendía y duraba media hora o una hora para poder ver la pantalla después vino la televisión con transitores que era mucho más rápida, bendito es el nombre de Jesús y ahora tenemos la televisión a base de microchips que esa televisión es muchísimo más rápida y también la tenemos que es esa que utilizamos que se llama plasma que ahora a través de los microchips nosotros hemos podido desarrollar esa tecnología y tenemos la bestia que habla y que tiene la imagen de una manera muy sofisticada de una manera muy bonita pero que han habido generaciones tras generaciones que han sido derribadas de la misma bestia por el sistema de implementación de tecnología que ha superado hasta el día de hoy que usted puede verla la televisión que antes teníamos que era de tubo que ya ni existen ya no existen, ya nada más la vemos en foto, bueno gloria a Dios te quiero decir hermano en esta portada que dice aquí la bestia que habla y tiene la imagen Apocalipsis 13 2 dice y la bestia que vi era semejante a un leopardo y su pie como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad dice este versículo Apocalipsis 13 que la bestia era semejante a un leopardo el leopardo es una bestia que está en el campo aleluya es una bestia salvaje es muy tranquila está muy pacífica pero cuando necesita comer o cuando necesita devorar algo para comer bendito es el nombre de Jesús ella se pone bastante ágil bastante agresiva bendito es el nombre de Jesús pero la forma en que ella se muestra es muy sencilla mente tranquila dice aquí que esa bestia que estaba tranquila allí tenía su pie como oso esa bestia es una comparación de algo que te voy a mostrar ahora que Dios nos estaba mostrando a nosotros y que dice ahí que era precisamente que tenía los pies como un oso si tú te fijas toda la televisión que están en la casa tiene los pies medio arredondeados los equipos todos de música todo el mundo todos esos equipos la computadora te fijas que en su mayor parte tiene los pies como redondos los pies de los osos son así y se está refiriendo precisamente a esta bestia que se llama la televisión, la radio, la computadora, el teléfono y si tú puedes averiguar te das cuenta que la mayoría de esos pies son así en forma de óvalo son ovalados y dice que tenía una boca que hablaba como león y eso significa que la boca de esa bestia precisamente esa boca de esa bestia es una boca que devora que eso que esa bestia está diciendo es devorador es devora cualquiera lo destruye y dice aquí que sataná el dragón le dio su poder y su trono eso quiere decir bendito sea el nombre de Jesús que el diablo a esa bestia le entregó su poder y su trono ahora ¿quién es esa bestia? esa bestia no es más que la televisión la radio y el teléfono que tú tienes en tu casa precisamente están allí que parecen un leopardo son una bestia mansa que parecen mansa tienen la boca aleluya dice tiene los pies como un oso están sentaditas ahí tranquila y están sobre su pie y ella misma están allí con la boca como un león esa boca de esa bestia destruye a tus hijos esa boca de esa bestia destruye a tu esposo esa boca de esa bestia destruye a tu esposa esa boca destruye la familia esa boca de esa bestia destruye tu hogar esa boca destruye tu matrimonio esa boca de esa bestia destruye todo lo que hay en tu casa y está sentada tranquilamente como un oso y tiene los pies precisamente está sentada como un leopardo y tiene los pies como un oso y allí está ella definiendo de parte de satanás aleluya el destino de tu vida entonces lo que tú estés viendo allá dentro de tu casa lo que tú estés viendo en tu televisión eso es parte del sistema de satanás y ten mucho cuidado porque el diablo le dio su poder y su trono y tú estás siendo parte simple y llanamente del poder y del trono de satanás en el mismo momento en que tú te unes para mirar a través de esta puerta que son los ojos para meter cosas que pertenecen al diablo en tu vida en tu mente o en tu alma o en tu espíritu entonces esa bestia que está ahí representa un peligro y por eso dice ahí que el dragón le dio su poder y su autoridad aquí podemos ver la bestia que habla y tiene la imagen precisamente esa bestia que habla y tiene la imagen dice ahí que el dragón el diablo y el anticristo bendito sea el nombre de Jesús son los dos personajes que van a sacar mayor provecho de ella bendito sea el nombre de Jesús y todo aquel que se deje engañar aleluya de esa bestia en su propia casa sentada ahí donde está bendito sea el nombre de Jesús que se llama la televisión la radio el teléfono y la computadora bendito sea el nombre de Jesús cualquiera de esas bestias que están ahí están poniendo el reino y el trono de Satanás dentro de tu casa para destruir tu familia para destruir tu economía para destruir tu alma para destruir tu vida para destruir tu cuerpo para destruir tu espíritu y para destruirte en todo el sentido de la palabra porque eso es lo que hace el diablo destruir matar y robar y las tres cosas las hace contigo cuando tú te deje engañar de Satanás a través de ese sistema de la bestia que está en tu casa el cual el trono de Satanás como tú lo puedes ver aquí y el trono del anticristo bendito sea el nombre de Jesús está vigente y está permanentemente ahí en esa bestia la bestia que habla y tiene la imagen Apocalipsis 13.5 y Daniel 7.5 y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia el 13.6 y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo aquí dice bien claro que se le dio autoridad para actuar 42 meses otra cabeza de la bestia que se llama el armamentismo fue designada para que el anticristo para que el anticristo arme una tercera guerra mundial y la guerra del majedón y precisamente son los últimos tres años y medio 42 meses que esa cabeza de la bestia va a estar al servicio del anticristo o sea la bestia no es más que la herramienta es como el armamentismo o sea la arma el arma con la cual el anticristo va a utilizar para destruir precisamente la humanidad para destruir este mundo que está aquí que va a quedar en la mano de él después que el cristo saque su iglesia después que el cristo saque aleluya el trigo entonces la cizaña va a empezar a ser quemada va a empezar a ser destruida a través de la cabeza de la bestia que se llama el armamentismo ese armamentismo bendito sea el nombre de Jesús que nosotros hemos construido precisamente es lo que le va a dar cumplimiento a lo que dice Isaías en el capítulo 13 y concebisteis hojaracas y rastrojos daréis a luz y con el soplo de tu propio aliento los incendiaste todo lo que tú has hecho todo lo que se ha hecho y eso está marcado en esa cabeza de la bestia es una pila de hoja seca y de palo seco lo cual cuando lo soplate para que tuvieran vida lo que hiciste fue precisamente que lo quemaste lo volviste ceniza y eso va a estar en la mano del anticristo esa situación va a estar en la mano del anticristo entonces dice aquí bien claro y se le dio autoridad para actuar por 42 meses a esa bestia que se llama el armamentismo no a la televisión ellos van a estar ahí todos juntos pero el verdadero sentido de este de este versículo Apocalipsis 3 y Daniel 7 5 es que esa autoridad que tiene para actuar 42 meses es que a través de ese conjunto de cabeza de la bestia que son la computadora también la televisión la radio la comunicación pero la mayor acción de esta bestia es el armamentismo y si es que abrió su boca en blasfemia contra Dios precisamente a través de la radio a través de la televisión el anticristo y el falso profeta bendito sea el nombre de Jesús van a emitir su su conjuro van a emitir su sistema van a emitir su religión la cual va a ser una sola religión que se va a unir en una sola un que se llama ecumenismo bendito sea el nombre de Jesús y esta bestia abrió su boca en blasfemia contra Dios ¿por qué? porque a través de esa bestia el falso profeta va a hablar mucha mentira junto con el anticristo bendito sea el nombre de Jesús para blasfemia blasfemar de su nombre y su tabernáculo y sobre los moradores y de los que moraban en el cielo usted lo puede ver ahí todo lo que se hablaba a través de esa bestia todo lo que se ha dicho lo que se había dicho a través de esa bestia en el tiempo del anticristo en esos tres años y medio todo es blasfemia todo es blasfemia en contra del nombre de Dios y los que moran en el cielo es blasfemia es mentira es una mentira total aquí tenemos la bestia que habla y tiene la imagen esta es la televisión ya los teléfonos celulares también tienen el mismo asunto la radio también hace lo mismo bendito sea el nombre de Jesús Apocalipsis 13 3 se cumple esto aleluya el 31 de diciembre el 31 de diciembre como lo había dicho antes del año 2000 perdón del año 2000 dice aquí Apocalipsis 3 y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia porque su herida fue sanada esto se está refiriendo precisamente a que una de las cabezas de la bestia que se llama la computadora iba a ser herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló por este asunto hermano y esto sucedió el 31 de diciembre del año 1999 hacia el amanecer del año 2000 allí había una cosa que en inglés nosotros en Estados Unidos le llamábamos el Y2K el IDOK IDOK aquí también así era que le llamaban el IDOK en español el IDOK el Y2K esta es la herida de la bestia que fue precisamente una herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia porque su herida fue curada parece un poema pero es una realidad bendito es el nombre de Jesús y esa es una de las señales de las primeras señales que se cumple en el tiempo del fin en la entrada de la última semana de Daniel la primera profecía que marca la entrada triunfal de la última semana de Daniel aquí viene dice aquí que tenemos en la próxima portada una de las cabezas de la bestia que sube del mar y de la tierra y que precisamente es la computadora la cual en el capítulo 7 de Daniel la describe bendito es el nombre de Jesús como la bestia que tenía dos cuernos bendito es el nombre de Jesús y que tres generaciones fueron muertas de ella porque la televisión y la computadora en el tiempo primitivo anterior eran de tubos después de transitores después de microchip o sea una generación tumba a la otra la quita del medio bendito es el nombre de Jesús mucha gente están interpretando que eso eran de que unos reyes pero eso esa interpretación tampoco quiero quitarle vigencia porque la palabra de Dios no habla mentira pero esta interpretación que te estoy dando es la interpretación que Dios tenía sellada que tenía guardada para el tiempo del fin porque la que tú sabes y conoces de que eso eran reyes y que eran tres reyes y que eran este y que era aquel eso es historia pasada y no es mentira tampoco pero la revelación de Dios y la palabra de Dios que está guardada y revelada aquí para el tiempo del fin esa es la que yo te estoy dando así que no crea que lo que estoy diciendo es mentira porque esto que está aquí es para el tiempo del fin para que sea detapado para que el sello de eso como le dijeron a Daniel en el capítulo 12 usted lo puede leer que a él le dijeron sella a Daniel esta palabra porque esta palabra está guardada para ser revelada en el tiempo del fin bendito sea el nombre de Jesús aquí tenemos Apocalipsis 13 4 y dice aquí y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella o sea es el próximo versículo que dice bueno cuando vieron que la bestia no murió que decían que los aviones se iban a caer que se iban a caer los aviones que se iba a pasar aquí que iba a pasar allá todo fue mentira yo en ese tiempo para darle prueba a mi familia que había dicho que nada iba a suceder me monté un avión a la nueve y media de la noche aleluya para ir a Nueva York precisamente esperamos la doce de la noche a trece mil quinientos pies de altura bendito sea el nombre de Jesús para probar yo lo hice de esa manera de que el avión no se iba a caer y que si yo había dicho mentira entonces de verdaderamente me merecía que se cayera el avión conmigo pero como yo tenía dos años predicando este mensaje diciendo que eso no era nada y que no importaba y que nada iba a suceder porque la bestia iba a ser curada bendito sea el nombre de Jesús yo no tuve miedo y me monté un avión y a las doce de la noche cuando pasaron a las doce de la noche estábamos a una altura de trece mil quinientos pies para que si era mentira lo que se había dicho aquí yo cayera de bien alto por mentiroso y a su nombre dice aquí que la bestia que tiene ojo como ojo humano Daniel siete ocho y trece cinco simplemente esas son las cámaras que son parte del sistema de la bestia la cámara de televisión es parte de la bestia es un ojo que tiene la bestia que ve como ojo humano y ese es el ojo al que se refiere precisamente Daniel siete ocho y Apocalipsis trece cinco donde hay una bestia que tiene ojo que ve con ojo como si fueran ojos humanos y eso es lo que está diciendo esto sencillamente aquí está la cámara de televisión la cámara de la computadora etcétera 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 entonces aquí también tenemos otra de la cabeza de la bestia que sube del mar y de la tierra mire que carro ahora mismo nosotros tenemos los vehículos son una muestra de la bestia del trabajo que hace la bestia que sube del mar y de la tierra usted puede ver este carro es un carro súper moderno actualizado mi hermano es un carro que hace mucha forma mucho transforme y es un carro de los últimos días una de las bestias que sube del mar y de la tierra aquí tenemos en esta portada la bestia en operación usted puede ver cuánto tipo de vehículo hay aquí camiones carros camionetas de todo motores todo tipo de vehículos bendito sea el nombre de Jesús se mueven hacia arriba y hacia abajo en todas las calles del mundo entero porque esta bestia precisamente iba a operar sobre el mundo entero aquí tenemos también la operación de la bestia mire que conjunto de bestia de motores de todos los tamaños de todo tipo de marca de tamaño aquí andan corriendo en las calles hermano aquí tenemos una de las bestias de la cabeza de la bestia que se llama la aviación precisamente este es un avión hermano súper moderno una de las cabezas de la bestia que la sacamos de abajo de la tierra y del mar y que todavía el combustible que usa lo estamos sacando hoy día y peleando por él bendito sea el nombre de Jesús y esa es una de las cabezas de la bestia que se llama la aviación la cual este avión que usted está mirando es un avión súper moderno bendito sea el nombre de Jesús el cual anda corriendo en los aires y así como ese hay millones de aviones corriendo en los aires y esa es esa bestia monstruosa que Isaías vio en el capítulo 12 5 y que también lo vio Daniel en el capítulo 7 y que también habla a Apocalipsis 13 bendito sea el nombre de Jesús aquí tenemos una de las cabezas de la bestia la cual operará por 42 meses porque esa es la herramienta que el anticristo va a utilizar precisamente para destruir la humanidad esa bestia aleluya el cual se llama el armamentismo esa bestia es la herramienta que el anticristo va a utilizar para destruir a todo el mundo a través de que a través del capítulo 16 de Apocalipsis donde dice y vi aleluya a los reyes de la tierra reunidos allí a tres espíritus inmundo que estaban reunidos bendito sea el nombre de Jesús con el ejército de la tierra en forma vetido en forma de rana usted sabe que los ejércitos de la tierra se visten a manera de rana bendito sea el nombre de Jesús reunido para pelear contra una nación y esa reunión precisamente se va a conjugar con el pueblo de Israel esas reuniones que están haciendo en ese lugar donde hay tres nombres precisamente tres espíritus inmundo aleluya que usted lo puede conjugar en una sigla que se llaman ONU 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 Organización de Naciones Unidas esos son tres espíritus inmundo que reúnen todas las naciones 57 para echarle a pelear en contra de Saddam Hussein y usted puede notar hermano de que manera ellos están tienen eso preparado para precisamente entregarle ese sistema al anticristo el cual va a destruir al final del tiempo al principio de la primera semana de la última semana de Daniel perdón va a utilizar ese sistema junto con el armamentismo para destruir el pueblo judío aleluya a través de sus hermanos los ismaelistas bendito es el nombre de Jesús que son los árabes y los palestinos y luego bendito es el nombre de Jesús a través de cuatro naciones más que van a querer dominar y coger el imperio que está cayendo o que ha caído ya que es el imperio aleluya de la gran Babilonia bendito es el nombre de Jesús entonces a través de esos cuatro imperios que van a salir hacia los cuatro polos de la tierra bendito es el nombre de Jesús está armada la tercera guerra mundial y esa guerra mundial y la guerra del Majedón aleluya que es básicamente un sinónimo es lo mismo la guerra del Majedón y una tercera guerra mundial es lo mismo es la misma cosa eso es lo que va a traer el fuego para quemar la cizaña que se quedó aquí porque la iglesia estará en el cielo celebrando la boda del cordero con aquel aleluya que pagó el precio de sangre aleluya en el campo del alfarero y a su nombre el armamentismo es la herramienta del anticristo el armamentismo es la herramienta utilizada por el anticristo para destruir al pueblo judío y pelear contra el que montaba el caballo blanco de Apocalipsis 19 verso 19 dice que esa bestia fue apresada lo que quiere decir que cuando Cristo viene del cielo aleluya esa bestia fue apresada quiere decir que ya no va a haber más movimientos ni de aviones ni de barco ni de arma de fuego ni de ningún tipo de bestia de estas ni de carro ni de estación de radio ni de televisión no va a haber nada de eso ella va a ser apresada va a ser agarrada nuevamente y lanzada de donde vino de donde vino la bestia del abismo de donde vino la bestia del abismo de donde vino que es el abismo abajo de la tierra ella vuelve para su sitio ahí va ella tranquilita presa ahí junto al falso profeta bendito sea el nombre de Jesús que es el papa con su religión aleluya ecuménica que va a estar al servicio precisamente del anticristo esta religión la única religión que va a haber en aquel tiempo y fueron lanzados juntos fueron lanzados juntos al lago de fuego que arde con azufre y fuego el abismo allá abajo se fueron los dos a esos dos se les abrió la puerta del abismo y se lanzaron para allá abajo ya no va a haber en ese tiempo cuando Cristo venga aleluya bajando del cielo en ese momento la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados allá abajo y luego después de ello ay 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 en el capítulo 20 de Apocalipsis va a venir un ángel que va a agarrar y va a traer una gran cadena y también trae la llave del abismo y va a abrir el abismo y en ese momento entonces el diablo aleluya va a ser encadenado y va a ser lanzado hacia allá abajo y ahí será apresado también ahí estará él allí atormentando a los que están con él por mil años y a su nombre entonces aquí tenemos un tanque de guerra un carro submarino a la vez y aquí ya la bestia la tenemos mi hermano que se transforman de un carro se transforma en tanque de guerra o sea no solamente en tanque de guerra también se convierte en un carro veloz en una jipeta se convierte en un greda se convierte en muchas cosas entonces este carro precisamente es un carro especial bendito es el nombre de Jesús que ha traído precisamente el hombre de abajo de la tierra y de abajo del mar y que está haciendo un trabajo aquí arriba de la tierra ahora bendito es el nombre en esta portada vemos que el armamentismo pelea por 42 meses en contra de los santos y en Apocalipsis 13.5 y 7.5 y le dio autoridad y se le dio autoridad para actuar por 42 meses dice Apocalipsis 13.7 también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo y se le dio autoridad sobre la raza sobre toda raza lengua nación eso está en Apocalipsis también 16.16 o sea esa parte ahí donde usted puede notar que la bestia la bestia a través de la bestia que el anticristo va a controlar todo va a controlar la comida va a controlar la bebida va a controlar la persona va a controlar todos los animales todo hay un control absoluto a través del sistema de la bestia y la bestia precisamente como ya le expliqué antes tiene varias cabezas o sea son diferentes ramificaciones la cual el anticristo va a usar diferentes posiciones para eso entonces dice aquí en Apocalipsis verso 19 verso 19 vivía la bestia al armamentismo y a los reyes de la tierra reunidos para pelear contra el que montaba el caballo y eso quiere decir hermano que la bestia va a estar reunida allí junto con el anticristo y el falso profeta para pelear contra jesucristo entonces dice aquí en esta portada tenemos una de las cabezas de la bestia que pelea contra los santos Daniel 4 7 4 y Apocalipsis 16 verso 16 ve a los reyes reunidos aleluya todos reunidos para pelear aleluya contra una sola nación aquí tenemos un avión que cuesta 2.500 millones de dólares el cual es un avión que no necesita piloto pero que tiene todos los equipos todo el equipamiento para vigilar para y sigilosamente no es detectado ni siquiera por un radar es un equipo que los radares no pueden detectarlo y que cuesta 2.500 millones de dólares y que es utilizado por las naciones y precisamente esos tres espíritus y mundo en forma de rana que reúnen todas las naciones para echarle a pelear en contra de una para ello hacer sus investigaciones tanto subterránea como aérea y nadie lo puede detectar y ellos también pueden hacer lo que quieran porque pueden lanzar bombas pueden hacer lanzar misiles pueden hacer lo que quieran porque es un equipo sofisticado que tiene mucha mucho poder mucho poder de la computadora mucho poder de todo tipo de poderes poder satánico lo tiene encima mi hermano terrible entonces esa bestia puede ser un espía para destruir las naciones a donde esa bestia se mete aquí también tenemos unos avioncitos de guerra los cuales cuestan alrededor de 1.500 millones de dólares cada uno y estos avioncitos son precisamente los que llevan misiles llevan cohetes llevan bombas de todo tipo que si usted se puede imaginar biológica atómica y como quiera vuelan a una altura incomparable y hacen el trabajo que usted no se imagina que se puede hacer con estos aviones que son cabeza de la bestia que se llama el armamentismo una de la cabeza de la bestia y estos avioncitos no cuestan poco chele 1.500 millones de pesos y hay mucho flota de bestia o aviones de guerra míralo aquí como ellos van ahí en esa portada usted lo puede ver de que manera van a pelear contra una nación a tirar bombas a tirar misiles a tirar todo tipo de equipo destructivo para destruir una nación o destruir también al mundo como lo van a hacer ellos la artillería de guerra aquí tenemos una nave como decía Daniel en el capítulo 7 en el capítulo 7 verso 5 y en Apocalipsis 13 verso 7 y Apocalipsis 16 verso 16 la guerra de Almagedón va a estar compuesta con estos equipos usted ve que en la guerra que hicieron en el Golfo Pérsico en contra de Saddam Hussein fueron 100 barcos de esto y se pusieron allí en el Golfo Pérsico habían 100 barcos lleno de artillería navales lleno de avión y esos son equipos precisamente lo que se mencionan en Daniel 7 5 y Apocalipsis 7 y en el capítulo 16 de Apocalipsis verso 16 bendito sea el nombre de Jesús que son aquellos equipos que van a estar allí al servicio del anticristo para destruir aquí tenemos una portada donde podemos ver una artillería que había en el Golfo Pérsico de más de 100 barcos allí anclados para pelear en contra de Saddam Hussein flota de bestias flota de barco artillería de guerra naval y de aviación porque se combinan las dos para pelear en contra de Irak así que usted puede ver el ejemplo y ya usted sabrá que ahí no estaban todas las naciones ni todas las bestias que se van a reunir en el tiempo del fin porque habrá mucho más en acción que esa pequeñita guerra que se libró en Irak cuando se desate la tercera guerra mundial mi querido hermano habrá muchas más bestias de mucho calibre que de calibre biológico de calibre atómico de calibre radiativo de todo tipo de calibre y eso es ya ya esto se está desatando ahora quiero explicarte querido hermano una situación que ha traído mucha confusión a la iglesia bendito sea el nombre de Jesús y esta situación precisamente es una de las cabezas de la bestia que ha traído mucha confusión a la iglesia que utiliza el número 666 la cabeza de la bestia que opera con el número 666 no es más simple y llanamente que un número elegido por Dios para que pudiera operar la computadora no hay ningún otro equipo que utilice el número 666 sino más bien la computadora porque es una cosa que Dios lo eligió en su plena potestad para que el hombre lo armara de esa manera y que la computadora pudiera trabajar dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender sino con el número el nombre o la marca de la bestia y precisamente el número 666 que en hebreo es una W y precisamente la W contiene 4 rayas y es el sistema que comprende la computadora raya 0 raya 0 bendito sea el nombre de Jesús entonces estas 12 estas 12 rayas componen un sistema de número de numerología que es un sistema duodécimo binario y con ese es precisamente que opera el sistema de la bestia a través del barcode que es el código o del nombre que es Windows o del número que es www o World Wide Web porque Dios lo designó de esa manera que fuera así eso es simplemente el internet eso es simplemente la pantalla de la televisión que sin el 666 no abre esa es la forma en que la computadora opera sin el 666 la computadora no puede hacer lo que hace sin eso sin esa sin ese numerito la computadora no puede hacer las maravillas que hace que dice la Biblia que parece como si hiciera descender fuego del cielo porque tanto la maravilla que ese aparatito hace que parece como si fuera hacer descender fuego del cielo como que hace tantas cosas maravillosas que mucha gente no puede ni explicárselo ni yo tampoco bendito es el nombre de Jesús por lo que lo que hace una computadora yo no me lo puedo explicar ni lo he entendido todavía pero a través del 666 es que esa computadora opera no hay otra forma que ella pueda operar entonces Dios designó ese número para que la computadora pudiera operar bien bendito es el nombre de Jesús y mucha gente bajo la ignorancia bajo los efectos de la ignorancia han dicho ahora y se han creído ahora porque la iglesia católica bendito es el nombre de Jesús la iglesia tradicional ha dicho aleluya que el número 666 que estaba bajo los efectos de cartológico que estaba cerrado que estaba guardado aleluya como ellos no tenían ninguna respuesta a la persona que le preguntaban que significaba el 666 la única respuesta que ellos tenían es que ese era el número del diablo pero esa es una gran mentira del mismo diablo porque ese número no es de ningún diablo la Biblia dice bien claro que ese es el número de hombre y en Apocalipsis 20 17 dice que el número de los hombres y la medida de los hombres es igual a la medida de los ángeles bendito es el nombre de Jesús entonces nada de malo tiene el 666 sino simple y llanamente que es el número con el cual esa cabeza de la bestia que se llama la computadora vas a operar en el tiempo del fin y su trabajo que está haciendo que usted lo conoce y que usted y yo también sabemos lo maravilloso que es de la única manera que lo puede hacer es a través del número 666 que no representa nada 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 malo absolutamente malo nada malo porque es un número de hombre y al mismo tiempo es un número de los ángeles y no tiene nada de malo ni que del diablo eso no es verdad y hace un hombre en esta portada nosotros vemos podemos ver como yo explico como explico la revelación que me dio el Espíritu Santo a través del 666 el 666 es igual a www igual al código de barras igual a Windows el 666 es igual a www igual al código de barra igual a Windows Apocalipsis 13 16 dice lo siguiente y Daniel 7 6 se le permitió poner una marca en la frente y en la mano derecha y que nadie pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca el número o el nombre de la bestia igual a 666 igual a www igual a la marca o sello o código de barra igual a Windows eso es la explicación que tiene el número 666 nada de malo origen del 666 el 666 pudo haber salido de las palabras en hebreo Vav 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 que significan cabeza refiriéndose a tres cabezas el 666 pudo haber salido de las letras del antiguo del antiguo hebreo W igual a 6 y creo que esta es la más el 666 pudo haber salido de las letras del antiguo hebreo W igual a 6 y creo que esta es la más que todas puesto que por diosidencia en inglés W W W es igual a World Wide Web igual al 666 entonces la palabra Windows es igual al nombre de la bestia cuando usted abre la computadora sale la palabra Windows pero mire a ver lo que sucede con la palabra Windows el 666 es igual a W W W es igual a 12 rayas un conjunto de 4 rayas 3 veces 4 rayas 4 rayas 4 rayas igual al código de barra igual a Windows la palabra Windows está compuesta por dos acronismos uno es DOS o Digital Operational System y el otro que es igual a una W más una I y una N igual a otra W igual a 4 rayas bendito es el nombre Jesús más otra W o sea que son dos W más una I y una N que componen un conjunto de 12 rayas entonces está compuesta por la palabra 2 más 4 rayas más 4 rayas que componen la I y la N más 4 rayas que componen la próxima W igual a 666 entonces la palabra Windows es igual a 2 sistema operativo digital o Digital Operational System más el 666 igual a 2 más World Wide Web es igual al Internet o sea no hay nada de malo bendito es el nombre Jesús ahora quiero explicarte en que consiste el código de barra o el código o sea la marca o el sello de la bestia el código de barra es igual a la marca o el sello de la bestia que es igual a este conjunto de rayas que usted puede ver aquí o de hexágono que explica precisamente la forma en que el código de la bestia es descifrado así que usted en el Internet puede encontrar muchos datos sobre este asunto ya esto no es nada oculto como era en el tiempo de antes ya todo el mundo lo sabe así que también aquí tenemos precisamente del Internet una demostración de cómo sale el 666 en cada código de barra que se utiliza todos los códigos de barra tienen el 666 en su contenido de una forma integral y física el 666 está aquí de una manera integral porque precisamente todos los códigos de barra están compuestos de las líneas que forman el 666 con la palabra www y también en su principio está el número 6 y en el medio está el número 6 y en el final de ese conjunto de rayas está también el número 6 marcado así que usted puede ver que hay una forma integral y física de que usted pueda entender de qué manera el código de barra la marca de la bestia está precisamente integrada en la computadora aquí tenemos una figura donde dice que el 666 es la máquina que va a recoger el dinero mundial para entonces a través del sistema de la computadora precisamente el anticristo dirigir aleluya la economía de cada persona en el mundo de aquella persona que hayan quedado después del arrebatamiento bendito sea el nombre de Jesús porque Cristo se va a llevar su iglesia aún el anticristo y la apotasía se hayan manifestado de toda manera Cristo viene a buscar su iglesia y muy poco de estas cosas nosotros vamos a tener que disfrutarlo solamente la cizaña lo que se hayan quedado van a disfrutar de este sistema donde el anticristo va a controlar a través del código de barra del 666 todo su economía va a controlar su religión va a controlar su la parte moral de su vida así que cuídese mucho y váyase con Cristo para que el otro no se lo lleve y a su nombre aquí tenemos el chip final el VeriChip es un implemento tecnológico del 666 es simplemente una cédula la cual ha sido implementada ahora usted no va a tener necesidad de tener en su bolsillo la tarjeta de crédito no va a tener necesidad de tener en su bolsillo la cédula sino que el número 666 ha sido implementado electrónicamente y ha sido colocado en lo que nosotros llamamos el VeriChip que es un implemento tecnológico de la cabeza de la bestia que se llama el 666 este número precisamente puesto en este pedacito de metal bendito es el nombre de Jesús no representa muchas cosas en un principio porque en el principio la plataforma del anticristo va a acomodar un chip en cada una de las personas que están habitando este mundo y a mi entender creo que la iglesia inclusive va a estar aquí y ya están anunciando que van a implantar el chip en la mano derecha o en la frente de cualquier persona no creo en mi opinión personal que sea un problema sino hasta la llegada del anticristo cuando él va a empezar a poner su sistema precisamente sistema religioso sistema económico mundial y el sistema moral en el cual el anticristo va a basar su sistema de paz y seguridad para la humanidad cuando todo esto es una mentira del mismo diablo y lo que viene es simplemente la guerra de Almagedón y una tercera guerra mundial para destruir a toda la humanidad que haya quedado aquí en esta tierra en ese momento Cristo viene a buscar su iglesia ahora si usted me pregunta hermano si me voy a poner el chip yo le diría que sí porque esa es mi cédula aleluya esa es mi cédula y yo con mi cédula yo tengo que tenerla para yo poder ir al médico ir allí acá acá ahora lo que yo no voy a aceptar es la implementación del sistema del anticristo del gobierno mundial donde se me va a imponer una religión porque yo soy cristiano y cuando se le pregunte a aquella persona si quiere cambiar de religión y no lo acepte esa persona va a ser perseguida y muchas veces va a ser quemada y muchas veces va a ser matada ahí mismo también por orden de esas de esa gente que van a estar dirigiendo precisamente que son una gente que viene con una religión común que va a ser una religión ecuménica que la va a dirigir el falso profeta que es el papa y a su nombre aquí tenemos una muestra del very cheap que es del tamaño de un grado de arroz de que manera va a ser implantado yo no creo que haya nada de malo componérselo lo que haya lo que tiene de malo el chip es simplemente que usted va a llegar un momento de tener su cédula como si usted la tuviera en los bolsillos en que a usted se le va a exigir que usted profese esa religión dígale que no como lo dijo el señor al diablo allá en el monte de los olivos cuando él le dijo si me adora te voy a entregar el mundo eso es lo que va a ser el anticristo va a querer entregarte todos los que hay todos esos beneficios si tú se lo entregas a él entonces tú serás marcado bendito es el nombre de Jesús en ese sistema anticristo que viene para la tierra es lo mismo con la economía lo mismo con las cosas morales que vienen por ahí bajando el número 66 666 y fíjese que la biblia tiene 66 libros el libro de Isaías tiene 66 capítulos precisamente allí hay algo que expresar hay algo como misterioso como es posible que la biblia tenga 66 libros bueno déjame explicarte algo el número de sociedad global dice lo siguiente 666 es igual a www ya lo explicamos a 12 rayas igual al código de barra es un sistema que permite la identificación de las unidades comerciales y logísticas de forma única y global y no ambigua no hay otro sistema solamente uno el único el de la computadora si ese se dañó no hay más ese es el único no hay otro del mismo modo identifican a las personas y controlan a través de la computadora de un modo global para el control total del anticristo a través de un gobierno del nuevo orden mundial y a esto le llaman la globalización es donde yo estoy contigo que no aceptes tú los datos de la globalización en tu chip bendito es el nombre de Jesús ya ese chip en el año que viene estoy seguro 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 que andan noticias donde ya de que se aprobó leyes y andan diciendo que son falsas que son esto todo eso son bolas de humo que son mentiras porque la verdad es que el chip está preparado ya lo tienen fabricado ya está listo para ser instalado en todas las personas y el que no acepte esto hermano no podrá estar en esta tierra así que váyase muriendo antes y si no póngase su chip y espere que el anticristo venga para que él sea que lo mate porque usted no va a poderse ni su religión ni su economía ni su sistema moral el día sexto hizo Dios al hombre dice aquí una explicación del 666 de donde sale el día sexto fue que Dios hizo al hombre el 6 es un número que relaciona a Dios con la creación del hombre por lo tanto el 666 y no es más que una relación entre Dios y el hombre el primer 6 Cristo y el hombre el segundo 6 y el Espíritu Santo y el hombre por lo tanto el 666 es un número de hombre que es igual a los números de los ángeles según Apocalipsis 21-17 y en el orden de Dios no tiene nada de malo bendito sea el nombre de Jesús y dice aquí en segunda de Tessalonicense para terminar pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo para los que no lo saben Jesucristo viene después de esto escuche bien y de nuestra reunión con Él os rogamos hermano que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca ya estamos aquí mismo nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar él mismo por Dios entonces hermanos dice aquí que nosotros vamos a estar aquí antes de que Cristo venga a buscar la iglesia este hombre la apostasía y este hombre tienen que manifestarse que la plataforma del anticristo así como la bestia está lista esta computadora ya todo eso está listo el armamentismo está listo todo eso tiene una corona puesta ya todo eso está listo está todo la plataforma del anticristo está lista y esto quiere decir querido hermano que nosotros los que estamos aquí aleluya vamos a estar pasando por ese proceso de apostasía lo que usted está viendo en la iglesia la iglesia fría la iglesia que no funciona hermano que lo que lo que quieren en la iglesia es es el reggaetón el bachatón y todo lo que termina en ton bendito es el nombre de Jesús y así mismo viene el gran diablón a buscarlo a la misma iglesia viene a buscarlo entonces todo esto hermano es lo que es apotasía el mundo dentro de la iglesia porque Dios está refiriendo a la iglesia y le está hablando a su iglesia lo que está en el mundo no tiene que venir a la iglesia Santiago 4.4 dice claro que la amistad con el mundo es enemistad con Dios bendito es el nombre de Jesús y precisamente ahora la iglesia está metiendo el mundo haciendo el cuento para que los jóvenes vengan y haciendo el cuento como que eso lo del diablo es como un imán para traer a los jóvenes al que quiera irse al infierno que vaya a buscar su imán allá afuera pero a la iglesia hay que venir a buscar el poder del Espíritu Santo y el fuego y a su nombre bendito es el nombre de Jesús yo quiero decirte en esta noche en esta tarde en este día bendito es el nombre de Jesús que tú estás viendo este video que de la única manera aleluya que tú puedes entrar al reino de los cielos es sacando la apostasía de la iglesia y no importa el sistema del anticristo está aquí con nosotros no te dejes intimidar aquí no hay tal ignorancia no hay tal cosa que Dios haya hecho mucha gente se imagina en el 666 como un sello como si fuera que Dios tuviera vacas aquí abajo y como en el tiempo de antes que marcaban la vaca con una letra que la ponían en el fuego al rojo vivo y se la pegaban a la vaca bendito es el nombre de Jesús no el problema es que tú cuando tú hace tiempo que tú estás metido en el sistema del 666 cuando tú aceptes la religión del anticristo cuando tú aceptes el gobierno del anticristo cuando tú aceptes el gobierno de la globalización entonces tú estás metido en el sistema del anticristo tú estás atrapado en la red del anticristo tú estás atrapado en el World Wide Web en la malla que es una malla como de araña que es el internet a donde tú no podrás comprar ni vender no podrás hacer nada y tendrás que tener una misma religión tú tendrás que hacer todo lo que se te diga de la misma manera tiene que vivir ese mundo donde ellos dicen que tú tienes que compartirlo todo donde tú tienes que todo lo que tú tienes tienes que compartirlo donde todo es en común donde hay un aparente comunismo donde hay paz y seguridad todo eso es una mentira del mismo diablo no te dejes llevar de ese cuento aunque el chi esté en tu carne aunque el chi esté en tu cuerpo ¿sabe qué? no acepte el sistema del anticristo porque el chi es simplemente una cédula implementada y esa es mi creencia y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo entiendo es cierto que tú vas a tener más vigilancia que te van a estar chequeando pero cuando venga el anticristo te van a chequear más te van a controlar más y todo lo que tú vayas a hacer es controlado por ese chip ahora cristo viene pronto pero dice cristo aquí que él viene dice segundo de tesalonicenses 2 que él viene después que se manifieste la potasía y también el hombre de iniquidad o sea que el anticristo tiene que haberse manifestado lo que quiere decir que el sistema la plataforma del anticristo todo esto está listo el armamentismo la computadora la televisión la radio el chip todo eso va a estar al servicio del anticristo ahora cuáles de ustedes o cuáles de nosotros nos vamos a dejar engañar por la bestia aleluya que es la televisión que es la computadora que es el armamentismo cuáles de nosotros nos vamos a engañar bueno eso depende de ti y de mí yo tendré que hacer mi esfuerzo para no entrar en apotasía tú tendrás que hacer un esfuerzo para no entrar en apotasía iglesia 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 el llamado es para ti el llamado es para ti sal de la apostasía sal de la apostasía sal de la apostasía sal de la apostasía y entra en el reino de los cielos bendito es el nombre de Jesús y a su nombre se especula que también el motor es uno del tipo diésel para poder mover el enorme peso generado por el alto blindaje al exterior se observan detalles del diseño encontrados en el Escalade y en el STS pero tal vez lo más impresionante es el blindaje que ofrece el nuevo Cadillac One con una puerta igual de pesada que la de un avión comercial Boeing 757 vidrio a prueba de balas carrocería blindada un suministro de oxígeno y un interior completamente sellado para proteger a sus ocupantes contra un ataque químico la limusina es el vehículo más seguro con el que cuenta el presidente de los Estados Unidos Barack Obama tiene un sistema entre sus características de tangos de carrocería y proyectiles un sistema de reciclaje de oxígeno para las cabinas y los contenedores de sangre de Barack Obama para transacciones de emergencia mitad auto de lujo mitad vehículo acorazado la limusina está acondicionada para proteger al presidente de cualquier tipo de ataque incluido un atentado con armamento químico ya que el interior está totalmente sellado y sus puertas tienen 20 centímetros de cruzor la limusina mide 5.5 metros tiene un motor diésel 6.5 litros un rendimiento de 3.42 kilómetros litros alcanza una velocidad de 100 kilómetros por hora es creación de la GM Cadillac tiene carrocería entre proyectiles con una alineación de acero aluminio titanio y cerámica la cabina delantera está equipada con un centro de comunicaciones con sistema de rastreo GPS cuenta con computadora teléfono fax internet satélite de posicionamiento y defensa además de tener línea directa al pentágono y la silla su estructura es de aluminio titanio y cerámica y su peso es alrededor de 7 toneladas está protegida con las más sofisticadas medidas de seguridad usa neumáticos Runflat que si sufren alguna pinchadura el aro de plástico palístico soporta el peso del auto con lo que puede seguir circulando para ella poder desarrollar el programa de venta y compra que va a utilizar el sistema del anticristo y además de eso hacer cierta cierto tipo de comunicación que ella hace muy perfectamente a través del número 666 es para el sistema de compra y venta que se va a utilizar el número 666 absolutamente y nada más para eso para la plataforma precisamente que tiene que tener el anticristo para controlar las ventas del mundo entero y también marcar tanto los productos como también las personas a través de este número que va a ayudar a controlar al mundo tanto en el sistema de venta como de la persona hay un sistema donde usted lo va a ver más adelante bendito sea el nombre de Jesús aquí en esta portada dice la bestia es la computadora Apocalipsis 13 y Daniel 7 la bestia es una de las señales del tiempo del fin de la última semana de Daniel en Daniel 927 en Apocalipsis 13 que se manifiesta en todo lo que el hombre ha sacado de la tierra y del mar y lo ha unido a través de la ciencia y la tecnología y que realiza un trabajo sobre la tierra ya sea para bien o para mal aquí tenemos una de las cabezas de la bestia la cual yo le he puesto que mata porque precisamente esa cabeza de la bestia es el armamentismo esto que está aquí representa el armamentismo y es una de las cabezas de la bestia más peligrosas que tenemos sobre la tierra y puse esto para que usted sepa que no es conveniente que ningún cristiano sobre esta tierra utilice arma de fuego ya usted lo sabe ese es el el símbolo que dice ahí no arma de fuego porque esa cabeza de la bestia el armamentismo es la que satanás tiene más cerca de él para destruir la humanidad la bestia es para el tiempo del fin última semana Daniel en el capítulo 9 verso 27 usted lo puede ver y ahí le pongo la representación de la estatua de Nabucodonosor la cual tiene representada una piedra que le va a dar a la estatua y la va a destruir precisamente kilómetros a máxima velocidad las llantas incluyen un chasis para trabajos pesados longitud prolongada y material blindado su nombre se debe a las características del vehículo cuenta con un sistema de protección contra ataques nucleares biológicos y químicos sus ventanas y parabrijas estaban fabricados con cristales a prueba de todo tipo de balas sus puertas tienen más de 20 centímetros de ancho y cuenta con un sistema de metralletas y cohetes de gas y este auto cariñosamente llamado la bestia ya que tenemos un equipo dedicado a este segmento de usuarios nos referimos a la XPS M1730 de Dell un reemplazo de escritorio y es una de las computadoras portátiles más capaces de este fabricante este equipo es apodado The Beast o la bestia y esto es con justa razón tiene un peso de casi 5 kilos además su grosor es de 5 centímetros y de frente mide 40 centímetros en esta mañana vamos a hacer una presentación de una conferencia precisamente sobre el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 7 del libro de Daniel donde se habla de una contradictoria de una contradictoria bestia la cual le voy a dar una explicación de una revelación que yo he tenido y vamos a tratar de ver de que manera la bestia es definida a través de esta revelación y de que manera el número 666 es también definido de una manera diferente a como todo el mundo lo ha definido precisamente vamos a hablar sobre el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 7 de Daniel y he titulado la conferencia precisamente la bestia es la computadora la computadora entiéndase que no es nada más la computadora que usted tiene en su casa para el internet y la laptop sino todo lo que el hombre ha sacado del mar y de la tierra y que hace un trabajo esa es la computadora una computadora es cualquier cosa que haga un trabajo hablan esa cabeza de la bestia que usted puede ver ahí incluyendo el teléfono y el radio y la televisión esos tres de abajo pues componen la bestia que tiene la imagen y la que habla así que esa es también una de la cabeza de la bestia que se llama la comunicación pudiéramos ver ahí precisamente esa cabeza de la bestia la cual ha sido muy mencionada en varias ocasiones en el año 2000 nosotros estuvimos hablando de esa de la cabeza de la bestia en el versículo 3 de Apocalipsis que dice y vi una de su cabeza como herida de muerte y su herida fue sanada más su herida más su herida fue curada y todo el mundo se maravilló porque su herida fue sanada esa parte ahí del año 2000 esa profecía como una señal del tiempo del fin entra en vigencia precisamente en el año 2000 el día 31 de diciembre para el día primero del año 2000 entró en vigencia esa profecía la cual se cumplió en ese tiempo marcando como primera profecía el tiempo de la llegada de la última semana de Daniel que comienza el tiempo donde comienza el tiempo del fin precisamente esa bestia es la que tiene marcado también sobre ella el número 666 porque si no es con ese número ella primeramente no puede hacer el trabajo que hace porque el sistema con el cual ella opera es precisamente el número 666 que nada tiene que ver con ese número ni en sibaeño ni en dominicano ni en español sino que Dios le puso de esa manera dejarlo de esa forma porque en el hebreo y lo vamos a ver más adelante el número 6 es una W y Dios sabiendo todo lo que iba a suceder aunque lo hicieran en América pero allí está lo que se llama el World Wide Web o WWW que es el internet y de donde sale precisamente el número la marca y el nombre de la bestia así que lo vamos a ver más adelante y quiero señalar que el 666 no es más que el número de hombre que precisamente la computadora esa cabeza de la bestia utiliza puede ser un reloj un abanico un aire acondicionado y cada una de ellas compone lo que se llama una de las cabezas una de las ramas de la bestia y vamos a tratar de explicar precisamente en que consiste precisamente el asunto de la bestia la bestia podemos ver que es simplemente algo según Apocalipsis 13 13 que sube del mar y de la tierra precisamente la bestia la han sacado del mar y de la tierra y la bestia no es más que todos los instrumentos todos los equipos todos los aparatos como usted quiera llamarle que hayan sacado de abajo de la tierra y que hace un trabajo aquí podemos ver en la primera portada un tanque de guerra esa es una bestia de guerra de la cabeza de la bestia que se llama armamentismo usted puede ver un avión que también es un avión de guerra y ese avión es una bestia una bestia que pertenece a la cabeza de la bestia que se llama el armamentismo usted puede ver también un portamisil es un equipo también que pertenece al sistema de la bestia bastante tenemos que hablar sobre esa cabeza de la bestia la cual es el instrumento del anticristo para destruir la tierra en una tercera guerra mundial y la guerra del majedón precisamente aquí tenemos también una buena compañera que se llama la computadora que está en el centro de la portada esta bestia es una de las cabezas de la bestia muy importante porque nadie puede comprar ni vender sino con el número o el nombre o la marca de esta bestia también tenemos a mano derecha un barco que representa precisamente un barco de guerra una nave de guerra que también es una de las naves de las cabezas de la bestia que se llama el armamentismo así que ahí tenemos también esa cabeza aquí tenemos una televisión y también tenemos un radio que está ahí incrustado en la televisión bendito el nombre de Jesús que representa precisamente una de las cabezas de la bestia que tienen la imagen y que hablan esas hablan igual que la computadora hablan